Ahora en Orito, Asís Farmacéuticos, JC, especialistas en farmacología. Contamos con servicios de medicinas químicas, alternativas y más allá de la medicina. Inyectología, curaciones, toma de presión arterial y glucometría. Valoración del cuerpo con escáner, balance de colesterol y triglicéridos. Adelgazamiento y control de peso según su estatura. Aplicación de sueros vitaminizados a domicilio. Atendido por su propietario y profesional regente, paramédico, especializado en farmacología. Julio César Benavides, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Barrio Marco Fidel Suárez, calle Octava, número 10-04. Muy buenas tardes, estimados amigos de Orito. Soy un amigo de Orito. Busco la mejor para atender la publicidad de los clientes. Yo hago lo posible, no lo hago por el dinero. Yo hago por la salud mía, por la salud de los demás, por la salud de los amigos. Yo soy hijo de Dios, es un apóstol de Dios que mi Dios me dejó para apobrecer y ayudar a la gente del pueblo que son apóstoles del Señor. Sí señor, este es el producto. Son 25 interperones que está sacando el doctor Julio César Flinker. Y ya en su ordenada han sacado tres productos. Y esto es lo que le está dando la mano al pueblo de Orito y Colombia. Incluso en Popayán y por general todo Colombia. Incluso por eso están sacándolo en Lima para que no haya ningún problema. Y en el gran producto que tienen que buscar la gente es que buscara la forma de comprarlo y tomar dos gotas en la mañana y dos gotas en la tarde. Y pues les dijeron que el pueblo, la comunidad, las personas que interesen, que traten de comprarlo. Y no solamente sirven únicamente para el coronavirus, sirven para toda clase infernada, los que sufren de atunca, los que sufren de diabetes, los que sufren de médulas, miomas en la cara. Es especial, deberían de comprarlo, hacer lo posible de comprarlo. Muchas gracias, muy amable a todos ustedes. Gracias.